si puede ser un estúrguen, vele jalando, vele jalando, no le aflojes no, pues tu jalale, jalale porque no le deje de jalarme, no te jaló porque esta jalando para donde viene porque va para el bote para allá por eso si, puede ser un, puede ser un estúrguen también no, tu siguele jalando, tu siguele jalando no le aflojes si si puede ser un estúrguen también ah pues si, aflojale tu carrete, aflojale tu carrete aflojale tu carrete no mucho, no mucho porque si lo sientes muy pesado puede ser un estúrguen esta bien pesadote, ah pues si puede ser un estúrguen nomas con que no me afloje ah si si pero ajá porque cuánto, cuánto, cuánto es el hilo que andas, no le soques mucho ah pues no, no le soques mucho entonces ok, puede ser un estúrguen que hayas tragado se siente bien pesadote hey, arregla, eso, eso no, una mantarraya una mantarraya que raro que las mantarrayas están aquí y